Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con esta información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, aseguró que el Estado no permitirá que criminales atenten contra elementos de seguridad o viales, esto luego del asesinato a dos policías, en donde otros resultaron heridos al ser víctimas de una emboscada en la colonia Villas de San Cayetano. El mandatario estatal reiteró la necesidad de que los municipios suban el sueldo a sus elementos. Por supuesto que están reaccionando los delincuencias, lo hemos señalado, estamos trabajando fuertemente en esta investigación, hay un policía herido que está testigo fundamental y pues no vamos a permitir que atenten contra nuestras fuerzas, hemos hecho un gran esfuerzo y de pronto son los municipios que más, de hecho es el municipio que ya mejor paga a los policías y eso hay que reconocérselo al alcalde y al ayuntamiento, sin embargo no es suficiente, lo hemos dicho, algún pago, hay que tener protocolo de seguridad, es un riesgo muy grande que viven nuestros policías. En León se han identificado al menos a tres personas que fueron poseídas por el diablo, según la arquidiócesis local, aunque los casos son pocos, el vicario Juan Rodríguez Alba y especialista en exorcismos, considera que estos se dan porque la población se ha alejado de la fe. El 19 de abril, en pleno Jueves Santo, un hombre de aproximadamente 50 años en plena misa de lavatorio de pies en la Catedral de León cayó al piso, empezó a gritar y retorcer su cuerpo mientras se carcajeaba. En el canal de la Sardaneta por el Antiguo Camino y Barrilla, fue localizado el cuerpo decapitado de un hombre al interior de un tambo de plástico y su cabeza estaba tirada a varios pasos del lugar del terrorífico hallazgo. Los hechos del primer homicidio del mes de mayo fueron reportados por pobladores de los alrededores del río, esto en la zona norte de la ciudad minutos después de las 6 de la mañana. Policías confirmaron que al interior del bote de plástico estaba el cuerpo decapitado de este hombre. Disfruta tu fin de semana y nosotros te mantenemos informados en el portal así como en nuestras redes sociales. A partir de lunes te traemos mucho más información.